La mirada de los jóvenes creadores llegó un año más a las salas de la Casa Encendida con la exposición Generaciones. La mayoría de los proyectos parten de un punto de vista muy pegado a la realidad, como Todas las calles del año de Andrea Canepa. El trabajo que presento aquí se titula Todas las calles del año y la idea surgió cuando empecé a poner atención en la costumbre de nombrar las calles a partir de una fecha. Se me ocurrió pensar que quizá podía existir en algún lugar del mundo una calle para cada una de las fechas del calendario. Entonces empecé a buscarlas y las fui encontrando poco a poco. Entonces decidí que quizá incluso podía ceñirme a las calles de Latinoamérica. Y sí, efectivamente encontré una calle para cubrir todo el año que existe en Latinoamérica y siendo yo peruana, de hecho, era un contexto que me interesaba revisar. He ido buscando las calles en Google Maps y una vez que encontraba la calle, buscaba una imagen de la calle a través de Google Street View o de alguna aplicación para subir fotos como Panoramia. y luego hacía una investigación sobre por qué la calle se llamaba así o cuál era el acontecimiento que estaba detrás del nombre de la calle. Con todo eso hacía un dibujo a partir de la imagen y del texto y el proyecto finalmente son los 365 dibujos, aunque aquí solo estoy presentando 78. Lo que yo busco con el proyecto es por qué se recuerda algo, por qué se conmemora algo, por qué no, qué se deja fuera, desde dónde se escribe, para quién, para qué me importa. Todo ese tipo de cosas creo que me gustaría que se planteasen a través del proyecto. Con Tótem, con Ciencia Bastión, Eduardo Hurtado hace una reflexión sobre el papel que se otorga al espectador dentro del proceso expositivo. Se trata de una propuesta en la que mezclo fotografía, escultura y que se convierte en una instalación y en sí misma en una reflexión sobre la idea de display. Básicamente lo que hice fue un recorrido fotográfico por el espacio a partir de varias visitas que hice al lugar y a partir de ahí empecé a trabajar más o menos sobre lo que yo entendía que podía estar apareciendo en torno a la idea de display. Y en sí mismo este espacio me parecía que configuraba una idea también de ruina o de desperdicio. Este año el proyecto ha celebrado su decimocuarta edición y por él han pasado hasta hoy más de 100 artistas. Si uno analiza todas las ediciones de Generaciones puede mirar desde diferentes primas, diferentes miradas, puede contemplar el arte en España de los últimos años. Yo creo que eso hace que ese certamen sea muy rico. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!